Música Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a comenzar investigando sobre los inventos y sus inventores. A ver propuestas, ideas, ¿quiénes conocen? Dani Leonardo da Vinci, el helicóptero del campeón de batalla. Dime Miguel Alquímenes, la polea. África Clement Adler, el avión. Dime Araceli Chris Baster, la vacuna. Javi Paradise, el motor eléctrico. Alba Los hermanos Dúñez, el cine. Dime Alejandra Señor, solo hay inventores, ¿no hay mujeres que hayan inventado algo? Ángel Tengo una idea, ¿por qué no buscamos información sobre inventos que lo hayan creado las mujeres? Pues diría que sí, que sería una buena idea que no solo comentemos inventores masculinos, sino que también investiguemos sobre la figura de la mujer en cuanto a los inventos. ¿Os parece una buena idea? ¡Sí! Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, después de ayer haber comentado los inventos e inventores del mundo, salió la propuesta de hacerlo sobre inventoras, que no son tan conocidas como los inventores. ¿Qué propuesta traes, chicos? Adai El Monopoly De Elizabeth, de Elizabeth Mayer y Philly ¡Qué curioso! ¿Ryan? Eh... Los vajillas de Joseph Ingaris Para facilitarnos la vida Iván Yo traigo la gelinga médica, de Letitia Mufordi Muy bien Javi El vídeo antireflectante, de Catherine Bush Muy bien Manuel El bote salvavidas, de María Bess Importante cuando nos montemos en barco ¡Noah! El peristopio submarino, de Sarah Mett Muy bien, para investigar el fondo marino Irene La base del wifi, el bluetooth y el gps, de Hedy Lamar ¡Qué importante! ¿Qué haríamos sin eso hoy en día? Blanca Las vengadas marítimas, de Marta Costón Muy importante Pablo El abuelo de Leguc, Ángela Ruiz Robles Muy bien Dime, Dani El limpio para misa, de María Enderson ¡Uy! Importante para conducir Matías Los panales desechables Los de los Mario O bien Donova ¿Qué haríamos hoy en día sin pañales? Elena El quebra De Tiffany Cuell Muy bien Raúl La calefacción para el coche De Margar Esprit Qué cómodo Vamos ahora, ¿verdad? Sí, Adrián Señor, que hay que advierto Que muchas mujeres inventaron cosas Pero después de su marido Era lo que le ponían el nombre Efectivamente, Adrián Efectivamente, Adrián Antes, la antigua sociedad No estaba bien visto Que la mujer Fuese inventora Científica Escritora Entonces, cedían sus inventos Su descubrimiento A su marido Que era lo que publicaban Bajo su nombre Porque la sociedad No lo veía bien Que fuese una mujer La que lo hiciera Sin embargo Gracias a los movimientos Entre grupos de mujeres Y los avances Que hemos ido teniendo A lo largo de la historia Hoy en día Todos esos descubrimientos Que todos vosotros Habéis traído hoy aquí en clase Pues nosotros Hemos podido conocer Que ha sido gracias A las manos A la mente Brillante De una mujer Así que Os animo a que sigáis Investigando Sobre este maravilloso tema Y que ¡Viva las mujeres Inventoras! ¡Viva las mujeres!